He llegado primero, pero para mí soy segundo porque por un fallo típico del primer chico, pues se ha equivocado, así que yo renuncio al primer puesto para que se lo tiene a él. Un aplauso para este corredor, que como él bien dice, se ha equivocado en un cruce, el primer corredor le sacaba, me ha dicho Moja, casi dos minutos, ¿verdad? prácticamente, y él ha dicho, oye, no, el premio no es mío, el mérito es para este corredor. Yo, ustedes quieren que se vea con la paciencia muy buena, se escuchan a Mohamed Masad, se escuchan su testimonio, y se escuchan su testimonio, que les asesco espanol, que se escvanen a que se escuchan en España, que se escuchan en España, que se escuchan en España, Y todo el que se escuchan en España, se escuchan en España, y lo vemos. ¡Pues le escuchan en España! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Los vemos! ¡No, no! ¡No! 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 con la nube de la ciudad. ¿Vale? Queremos que nos damos a la obra y la obra la obra y la obra en la obra que se han realizado en la obra en la obra de la obra No podemos verlo nada más en la obra y nos vemos mucho más y nos vemos que este tipo de videos nos nos damos a la obra y nos damos o la obra o el sancioneta pero este tipo de Mحمed Masat va a enseñar a la obra que es una obra que es una obra que es una obra que es una obra Por un fallo he llegado primero pero para mí soy segundo porque por un fallo tipo del primer chico pues se ha equivocado así que yo renuncio al primer puesto para que se lo den a él. ¡Gracias! El bonito, espanol, espanol. del premio a otro participante que perdió por un error del juez. ¿Vale? En la sojita otra, en la sojita en España, en la sojita otra, ¿Vale? Una lita española da el ejemplo de deportividad al darle los 500 euros del premio de una media maratón a un kiniata que perdió la carrera por un error. ¿No? ¿Pero si encontramos la carrera en España? ...¿Escó los pueblosos? ¿Qué tolamos en España? ¿Escó los populares de la maratón? ¿En todas las etapas de wiros contra las mujeres? ¿O no? ¿En las mujeres cuando nos interesa? ¿En serio? ¿La gente es de España? ¿Por qué no es de España? ¿Escó los pocos de España? ¿Con majoridad? ¿Escó los pocos de España? ¿La mayoría? ¿No es de España? ¿Qué es lo que se ha entendido? Vamos a explicar la respuesta bien. Deja que sea, hay una cosa que tiene que ver con mucho, no puede decirle nada, no puede decirle nada. Espan, espan, no espan, no espan. Espan, no espan. ¿Qué es? ¿Qué es lo que se ha entendido? ¿Qué es lo que se ha entendido? Más allá, nos escuchamos el teléfono de Mohamad Masad. En el video, en la descripción, en la descripción del video, en la descripción del video y en la descripción del video. Nos vemos, nos escuchamos el miembros de Mohamad Masad. Vamos a hacer todas las personas. No me sentiría bien conmigo mismo porque no son valores que me han educado los mis padres ni mis profesores del instituto o de la universidad. Sería injusto por mi parte. El chico Peter me sacaba dos minutos y si por un error humano que todas las personas lo podemos tener, no me sentiría bien si aprovecho ese error para quedarme primero. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.